Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo videoblog, otro domingo más, ya sabéis, comentando algún que otro temilla que se me va ocurriendo durante la semana y a pesar de que los anteriores videoblogs, los últimos que he hecho, no sé si los 3 o 4, iban especialmente centrados en el tema de Youtube y sobre todo dedicados a personas que están subiendo vídeos, en fin, consejillos y demás, en este caso va a ser un poquito más genérico, más centrado en los videojuegos y en concreto la pregunta que me imagino que habré puesto en el título, ya sabéis que no lo decido hasta justo que está a punto de subirse el vídeo pero será algo así como, ¿la piratería es un problema? o ¿es un problema la piratería? que ya no sé ni hablar pues bueno, esto antes de nada, si os apetece antes de ver este vídeo, bueno, ver un poquito por qué sacó este tema a la luz y es que el jueves, no, el viernes o el sábado, no recuerdo el mismo que día, Alex el Capo subió un vídeo quejándose del tema de los DRM de hecho ya lo comenté ayer en las noticias, pero también ha sido una pequeña alusión a la piratería y ya sabéis todos, la capacidad de seguimiento, es decir, la gente que sigue Alex el Capo que son bastante, un gran número sin duda alguna, pues entonces ha generado un poquito de, no digamos polémica pero se ha vuelto a sacar a luz un poco lo de la piratería, de si realmente merece la pena piratear un juego o en realidad estamos perjudicando a las desarrolladoras entonces, como ya os he dicho, respondedme en los comentarios si os apetece pero antes de nada voy a explicar un poquito mi punto de vista, ¿vale? en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo una desarrolladora de videojuegos que una distribuidora la desarrolladora lo que hace es invertir dinero en material para crear videojuegos en ideas, como quien dice, y crearlo y luego llega una distribuidora que son quizás las que se llevan el gran mérito, entre comillas como podría ser Activision, Electronic Arts en fin, están por un lado los estudios que desarrollan y luego están por otro lado las distribuidoras que muchas veces los estudios más pequeñitos, como de tipo indie lo tienen más complicado porque muy pocas distribuidoras conocidas como ya os he dicho antes algunos nombres no suelen confiar en ellos entonces, quizás está por un lado las desarrolladoras y las distribuidoras que realmente las distribuidoras son las que se llevan la gran parte del dinero que un videojuego genera las que se lo quedan realmente son las distribuidoras y cuando lo único que hacen es simplemente poner, bueno, pagarles X dinero no tanto, no pagan mucho a los desarrolladores y distribuir el videojuego y los precios tan exagerados muchas veces vienen por culpa de dichas distribuidoras que son las que los deciden entonces, por un lado, eso obviamente que la piratería, analizándolo desde el punto de vista de un distribuidor obviamente que es perjudicial, está repercutiendo en tus ventas pierdes dinero, entre comillas pero realmente la pregunta que nos tenemos que hacer ¿pierdes dinero o acaso esa persona que ha pirateado el videojuego quizás no podía permitirse ese título? por lo que entonces no estarías perdiendo porque tampoco lo hubieses comprado entonces, tenemos que ver un poquito eso, ¿no? aquellas personas que ahora mismo ya sabes que estamos un poco en crisis, un poco bastante en España la cosa está bastante mal no sé en Sudamérica, los que seáis de allá ya me podéis decir en los comentarios si la cosa va un poquito mejor pero me imagino que no diferirá mucho de la situación de un sitio a otro entonces, la pregunta es esa ¿realmente una distribuidora cuando se piratea un juego pierde dinero o acaso esa persona no se lo hubiese comprado porque no tenía dinero? entonces, en ese caso no estaría perdiendo dinero de hecho, esa persona al piratear el videojuego estaría ayudando con el boca a boca es decir, si tiene dicha persona cinco amigos que también les gusta esa saga de videojuegos que ha comprado o que ha pirateado en este caso es lógico que ese chico o esa chica si le gusta el videojuego les diga a sus amigos oye, está muy bien el título yo creo que merece la pena que lo probéis quizás a uno de esos también se lo va a piratear porque no tenga dinero pero quizás otros se lo vayan a comprar porque les gusta más una edición física o lo que sea ¿entendéis un poquito, no? también hay que tener en cuenta que quizás el mercado actualmente que más se falsifica o se piratea como queréis verlo es el ordenador obviamente también la Playstation 3 y la Xbox pero quizás el que más lo sufre es el ordenador por el tema de las descargas digitales es más fácil de hacerlo vamos eso lo sabéis casi todos entonces por un lado vemos que es lógico y que hay que pensar que quizás no se está perdiendo tanto dinero como nos hacen creer a unas distribuidoras cuando se quejan de la piratería y cuando le echan la culpa de hecho ya sabéis que algunas desarrolladoras y repito desarrolladoras es decir, estudios que crean videojuegos no personas que distribuyen los videojuegos han asegurado que quizás no es un problema la piratería de hecho el mismísimo Notch Marcus Notch o Marcus Persson me parece que es el creador original de Minecraft que a pesar de que ahora mismo no está tan metido en el desarrollo del videojuego fue el creador de la idea entonces el mismo cuando le preguntaron ¿no crees que es un poco fácil que se descargue de forma ilegal tu videojuego? pues Marcus respondió claro que es fácil de hecho no hay ningún problema porque aquellas personas que lo prueben si les ha gustado al menos eso es lo que dice Notch si les ha gustado el videojuego luego lo comprarán de hecho en mi caso fue algo similar yo primero me bajé de forma piratilla o ilegal como queréis decirlo el Minecraft me gustó tanto el videojuego que finalmente dije bueno me gustaría también probar el apartado online a pesar de que existe online pirata pero bueno quiero hacerlo ya oficial me gusta el videojuego ¿por qué no donar? donar entre comillas o pagar por el videojuego como queréis llamarlo si me ha gustado entonces eso hice de hecho hay más distribuidoras que apuntan también un poquito por ese apartado por el tú pruebas el videojuego y si te gusta pagas lo que quieres de hecho algunos conoceréis el Humble Bundle que son pequeñas colecciones de videojuegos indie que tú puedes pagar lo que quieras que quieres pagar un solo céntimo por dichos videojuegos tú pagas y te los llevas eso sí es lógico que cuanto más pagues más ayudarás a ciertas causas benéficas que a veces se apoyen o también ayudarás como también es obvio a que dichas desarrolladoras ganen cierto dinero y puedan continuar haciendo videojuegos similares a los que te han gustado porque si te lo has comprado o si lo has descargado es porque te gusta o al menos eso deberíamos de entender entonces como veis el tema está bastante abierto y es un poco la duda de si realmente la piratería es un problema o realmente que precisamente hay ciertas personas pirate en el videojuego ayuda también a las ventas porque el boca a boca se hace más popular el videojuego en fin es un tema bastante complicado dependiendo muy bien a quien le preguntes te dirán una cosa u otra si preguntas al que vende los videojuegos te dirá que es malo y si te preguntan que lo juega pues te dirá que es bueno como es lógico entonces quizás no puedo ser objetivo tan objetivo como me gustaría porque estoy en el lado de los jugadores pero no se me apetecería que eso que compartieseis un poquito vuestra opinión también sobre este apartado a ver que os parece que opinión tenéis y que opináis de si es un problema o es algo que ayuda a la larga a tener más ventas porque cuanto más popular es un videojuego también más vende como es lógico desde luego siempre teniendo en cuenta que sea un buen título no una mierda en fin ya os podéis imaginar así que nada decidme en los comentarios que os ha parecido este tema si estáis a favor en contra y del mismo modo no podéis echarle un vistazo al video que os he comentado de Alex el Capo que no habla de la piratería tanto pero hace una pequeña alusión y creo que podría estar bastante bien que le echaseis un vistazo así que poco más que decir yo creo que está todo comentado y nada más si os ha gustado el video pues decidme en los comentarios eso que opinión tenéis así que nada más sed felices y nos vemos nos vemos